Bienvenidos a una nueva grabación de la poesía de nuestro escritor del mes, Ederico García Lorca. Hoy, canción primaveral, de su libro, libro de poemas. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. ¡Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja! Un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde, entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, un cementerio de aldea, parece un campo sembrado con granos de calaveras. Ya han florecido cipreses, como gigantes cabezas, que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativos y dolientes, el horizonte cotemplan. Abril divino que vienes, cargado de sol y esencias, llena con nidos de oro, las floridas calaveras. Gracias de nuevo por escuchar la serie de poemas del libro de Federico García Lorca, Libros de Poemas. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de Youtube y visitar nuestra web www.librosconatenea.tk Te esperamos en un nuevo poema de nuestro escritor del mes, García Lorca. Gracias. Gracias.